De Frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De Frente a la Biblia. La siguiente pregunta es de Tatiana Valdovino Mercado. Valdovino Mercado. Dice, Apóstol en el libro de Daniel, capítulo 2, cuando Daniel le da la revelación al rey Nabucodonosor y le habla de cuatro reinos, ¿cuáles son esos cuatro reinos? Bueno, ahí está en la Biblia. Gracias, hermana Tatiana, por tu pregunta. Estos cuatro reinos que aparecen en Daniel, capítulo 2, vuelven y aparecen luego en el mismo libro de Daniel, siguen apareciendo. Y estos reinos que habla el libro de Daniel son los cuatro reinos que estuvieron antes de Cristo. De atrás hacia adelante, Roma, Grecia, Persia y Babilonia. Entonces, el primer reino es Babilonia, que tiene la cabeza de oro en la representación o en la figura que Nabucodonosor ven el sueño. La cabeza de oro es Babilonia. Luego viene Persia, que es todo el pectoral de bronce, si no estoy mal, materiales de bronce. Luego viene Grecia, que es la parte de plata, toda la parte del vientre hasta la mitad de las piernas. Y luego viene Roma, que está representado por el hierro. Estos son los cuatro imperios o los cuatro reinos que aparecen en la estatua, en esa gran estatua que ven a Nabucodonosor en el sueño y que Daniel le interpreta. Si usted lee el capítulo 2, luego lee el capítulo 5, el capítulo 7, El profeta Daniel hace una disertación muy amplia al respecto de estos reinos y son los reinos que en ese orden cronológico sucedieron en la historia. Entonces, cuando Nabucodonosor tiene el sueño, el reino que estaba vigente en todo el mundo era Babilonia. Babilonia era el imperio y era ese de gran gloria, de gran poderío. Estaba la cabeza, esa es la cabeza de oro, ese Nabucodonosor. Pero posteriormente, al final del libro de Daniel, la escritura y la historia enseñan que vino un rey terrible y arrasó con Babilonia y se quedó con todo. Este es Artajerjes. De hecho, por ahí hay una película que salió de los Medas, de los Persas, salió la película de los 300 y luego hicieron una película de los inmortales. Las recomiendo, ambas son muy buenas. Y entonces, Artajerjes entra y destruye Babilonia, la vasalla, la revienta por todas partes y Daniel pasa entonces en medio de su cautiverio. Israel sigue siendo cautivo entonces con Persia. Y es allí, durante el reinado de Persia, durante el gobierno de Artajerjes, en donde se da la liberación que Dios le prometió a Jeremías 70 años después. Entonces, el pueblo sale en libertad. Aparece entonces Esdras, aparece Jeremías y todos estos profetas en la reconstrucción del templo, en la reconstrucción de Jerusalén. Pero años más tarde, años más tarde, después de la reconstrucción, aparece entonces Alejandro Magno o Alexander el Grande. José Alejandro el Grande, Alexander Magno, él aparece como el cabecilla, el emperador, el que llegaría a ser el emperador del mundo a través o a cabeza de Grecia y conquista a todo el mundo conocido en ese momento, lo conquista. Y entonces Grecia se encarga de ser el soberano de toda la humanidad. Y un par de siglos antes de que Cristo llegara, aparece Roma con una historia muy también muy interesante. Yo les invito para que lean esa historia de estos imperios porque es fascinante. Cuando usted lee la historia de estos imperios y lo compara con lo que dice la Biblia, es algo maravilloso, un par de siglos antes de Cristo, Roma surge y destruye y conquista a Grecia. Entonces cuando Jesús nace, está el cumplimiento final de esa profecía que le fue dada a Nabucodonosor a través de la interpretación del sueño que él tuvo por medio del profeta Daniel. Entonces aparece esos pies de hierro que son los que echan a andar toda esta estatua, toda esta estatua de reinos y de imperios, ese poder de hierro que está allí. De hecho, a nivel histórico, a Roma se le distingue en su, digamos que el apodo, el alias del imperio romano es la catapila de hierro. Lo mismo que Dios le mostró a Nabucodonosor y lo que Daniel le interpreta en la constitución mecánica de la estatua como hierro, así se le conoce hoy a nivel histórico como la catapila de hierro. Lo mismo fue el imperio babilónico, fue el imperio de mayor esplendor, de mayor gloria en cuanto a riqueza, en cuanto a poderío. Pero luego vino esa edad de bronce, ese tiempo de bronce en donde los asirios fueron los que gobernaron y luego aparece la era de plata en donde la sabiduría fluye y esa era de plata, esa era de sabiduría se le otorga o la ganan los griegos. Luego viene la destrucción, la catapila de hierro, Roma, arrasando con todo, se quedó con todo, destruyó todo y allí al final de ese tiempo, de ese periodo es cuando Jesús nace, cuando Jesús nace y derriba esa estatua. Dice que vio una montaña que fue cortada, no, con mano de hombre y fue lanzada a los pies de la estatua y la derribó y cuando derribó esa estatua quedó toda desmenuzada. Todos los imperios quedaron desmenuzados delante de aquel que cayó derecho, desde el cielo cayó y lo reventó desde los pies, desde las bases. Y dice que esa piedra, esa piedra que desmenuzó la estatua, creció y llegó a ser grande como el monte de Sion. ¡Qué maravilla! Entonces, estos son los cuatro reinos, los cuatro imperios, hermana Tatiana, que aparecen en Daniel. Gracias por tu pregunta. Si hay alguna inquietud adicional, te reitero, una vez más puedes escribirla, puedes comentar y lo leemos. De Frente a la Biblia